Hace tiempo que veo este dulce en la panadería de Graus. No se da ni idea de lo que estaba tentada de probarla. Aparentemente o es trenza de huesca o es trenza de almudébar. Podés dejarme en los comentarios si se vende en toda España o es típica de esta zona. Pero es riquísima, riquísima, riquísima. Tiene frutos secos, muy dulce. Me encantó. Obviamente para acompañar mis mates.